Don Andrés Rodríguez en unos cuantos minutos pasa de la tristeza a la total felicidad. Ha dependido del campo, de lo que se podría denominar agricultura de subsistencia. Pero desde hace unos meses, su vida y la de su esposa cambiaron radicalmente, pues con lo que hoy produce, aparte de garantizarle el alimento diario, le da para invertir y hasta para mejorar su calidad de vida. Y este cambio no hubiese sido posible sin la energía fotovoltaica, en su caso no para iluminarse, sino que los cuatro paneles que cuida como la niña de sus ojos, sirven para alimentar una bomba eléctrica que extrae agua de un pozo y por un sistema de riego por goteo, nutre las hortalizas que se aventuró a sembrar. Ya mis repollos crecen más, mis cebollas crecen más también, la zanahoria ha crecido más grande también, y ahora ya no es de decir que es por falta del agua, no sobra el agua para estar echando los siembros. Y ahora las mismas hortalizas me dan para hacer todo, y posible pues para mis enfermedades que en veces me provocan, yo tengo que hacer de las mismas verduritas. El repollo, el tomate, la cebolla, la zanahoria, el pepino, chile cabro y la papayita, que es la bendición de Dios que eso nunca me ha fallado aquí, todo el tiempo hay papaya, porque ahora con el sistema de riego los dobra agua. Ya vamos a ampliarlo más, porque hoy vamos a pensar sembrar media manzana de tomate y media manzana de chiltoma. Le agradecido porque los trajos se regalan, y este regalo nosotros estamos paseando todos los días, solo viendo si regó o no regó. Antes lo perdíamos la chiltoma, el tomate, porque no teníamos con qué trabajar. Ahora sí ya tenemos esa máquina que los va a apoyar, que los apoyó el gobierno. El cambio en la forma de producir de Don Andrés y de 300 productores más de la costa caribe es gracias a la instalación de sistemas solares productivos, que son parte del componente 5, eficiencia energética, del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PNC, que ejecuta ENATREL. Nosotros tuvimos prácticamente dos fases, en las cuales en la primera se instalaron 200 sistemas en todos los que fueron los municipios de Bonanza, Paigüas, Mulucucú, Puerto Cabeza y Rosita, Veracíuna. Luego, la segunda fase, venimos a instalar 100 sistemas solamente en Prinzapolca, prácticamente sobre el río, todas las comunidades que están sobre el río. Esos 100 sistemas se les acondicionó también con un tanque de agua, para que en los momentos en que el río subiera, suba mucho, entonces ellos puedan tener la opción de poder seguir regando con lo que tienen disponible en el tanque de agua. Recordemos que todos estos sistemas que se están poniendo en la costa caribe son sistemas de riego por goteo. Hace eficiente de que ellos también tengan una cultura de ahorro de agua al hacer este tipo de riego, que es por goteo. Ahora lo que queda es darle seguimiento, pues, ¿verdad?, a que los sistemas estén funcionando correctamente. Siempre tenemos la coordinación con CEPROT, ¿verdad?, la Secretaría de la Presidencia, con el Ministerio de Economía Familiar, tenemos con la Alcaldía, con la parte política, tenemos la coordinación con todos aquellos actores que tienen que ver, ¿verdad?, con el tema productivo, porque el sistema de riego justamente es para apoyar la producción, sobre todo de pequeños productores. Por lo menos aquí donde estamos tenemos al señor Andrés, que él es un protagonista emprendedor exitoso. El huerto donde él ha establecido su hortaliza ha servido de ejemplo para otros productores para que tengan esa fortaleza de seguir trabajando y tengan seguridad alimentaria en sus hogares. Económicamente le ha ido bien porque en una de las cosechas que él ha tenido, sacó 500 cajillas de tomate. Él ha cosechado diferentes variedades en cuanto a hortalizas, como el tomate, el repollo, la cebolla, la zanahoria. Ahorita nosotros ya estamos estableciendo los nuevos semilleros para echar a andar el huerto por escalonamiento. Una producción tras otra que vaya produciendo y no se detenga la producción de la hortaliza. Doña Jessica Centeno se dedicaba a la siembra de maíz y frijoles, pero estas son cosechas estacionarias, es decir, dependen de la época lluviosa para poder obtener producción. Desde que tiene el sistema de riego, diversificó la siembra. Esta técnica ha sido aprendida gracias a las capacitaciones del INTA y del MEFCA, que les enseñan a producir en todo tiempo, aprovechando el contar con el agua. Además, les mostraron cómo reproducir los cultivos con la creación de semilleros. Perfectamente bien, se puede decir gracias al Señor, he tenido un cambio bastante bueno. Sembré lo que es tomate, sembré lo que es sandía y tuve grande ganancia. En mi casa amplié un corredor grande, compré lo que es una batería. En la venta de tomate el dinero lo ocupé, compré lo que es el zinc, compré lo que es la madera, compré para poner la luz en mi casa, compré panel, compré las instalaciones, bujía, todo lo que incluye alumbrado en la casa. Gracias al Señor, sí, fíjese que la venta de tomate, sin meter lo que es la venta de sandía, coseché como alrededor de 500 sandías, vendí, comimos, regalé a los vecinos, y sin esto, sin meter lo que es la provisión diaria y gastos algunos, cositas que uno se compra. Estoy feliz, muy contenta, agradecida con el organismo que los donó, en Atrel, MEFCA, gracias al Señor, pues estoy muy contenta y agradecida. Gracias al interés y a los buenos resultados obtenidos, el MEFCA, en coordinación con el Tecnológico Nacional, invitó a los hijos de los productores y a los productores mismos a un curso especializado a impartirse en el municipio de Ciuna sobre riego por gateo con paneles. Entonces ahorita, por ejemplo, se le dio una beca de nueve meses para los hijos de los productores de todos estos sectores y ellos están internos en el Inatec de Ciuna y van a tener hasta diciembre, termina el curso y ellos ya saldrán capacitados para apoyar a sus padres en el manejo del riego para sus cultivos. El costo del proyecto es de 1.5 millones de dólares provenientes de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. ¡Gracias!